Música Horas antes de morir el cantante, Jorge Valenzuela publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram. Foto tomada de la web, el intérprete de música grupera Jorge Valenzuela de 22 años murió este domingo en Culiatán, Sinaloa, en un accidente automovilístico. De acuerdo a Publimetro, Jorge Valenzuela perdió la vida cuando se volcó el auto en el que conducía por una de las calles céntricas de la ciudad, así lo informó el programa El Gordo y la Flaca. Por medio de redes sociales confirmado, Nicolás Gay, será S.P.I.D.R.M.A.N. en la próxima. Cinta del superhéroe Testigos contaron que el cantante manejaba a exceso de velocidad por el bulevar de Emiliano Zapata. Cuando otro auto se cruzó sin respetar el semáforo, lo que provocó que el grupero chocara contra una palmera al querer esquivarlo, sin embargo, el auto volcó por el impacto. Valenzuela de 22 años de edad era conocido por canciones como El Agüitado, No me hace falta nada, y Gracias por existir, entre otras. La última publicación de Jorge Valenzuela en Instagram Stories. Optima. La última publicación de Jorge Valenzuela. products favoritos con la cooperación police de la ciudad, y Acevedo. COM ¡Gracias!